Yo sé bien que andas diciendo que no te quieres Que te enfada estar conmigo, también lo sé Pero escúchame un momento, para decirte lo que siento La verdad no hay que ocultarla, te la voy a decir Ya no siento nada, de lo que antes yo sentía La verdad ya no te quiero, ni me muero por tu amor Ya no soy el mismo, puedes irte con quien quieras Los amores de tu clase, no les pido ni un favor Ya estoy convencido, que tu amor fue falso Si me echas al olvido, para mí es mucho mejor Tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron No te guardo ni rencores, enamores, así soy Ya estoy convencido, que tu amor fue falso Si me echas al olvido, para mí es mucho mejor Tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron No te guardo ni rencores, enamores, así soy